¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Lo te van a ganar. Lo te van a ganar. Lo te van a ganar. Muy bien. Con las dos. ¿Qué sirve esto? ¿Eh? De estas, de estas más. ¿La has hecho con las coches? No quiero decir que sí. La tiene bolsillo. Venga, cuando quieras. ¿Ya? Muy bien. Ahí va. No quiero decir que sí. Venga, la tiene bolsillo. No quiero decir que sí. Hu. Es un puente, ¿eh? Claro. ¿Tendés tiempo? Vale Vale ¿Va a hacer alguna variante?